Tardaron más los partidos políticos en llegar a acuerdos para firmar un pacto de civilidad aquí en Guanajuato que no empezara a romperlo. El PRI denunció ayer una guerra sucia por parte del panismo estatal y del gobierno del Estado de Miguel Márquez Márquez. A poco más de una semana de iniciadas las campañas políticas, ya casi dos semanas, José Arracho Murguía, secretario de Elecciones del Comité Estatal del PRI, denunció que se han presentado ya, más bien anunció que se han presentado dos denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Estas además son acompañadas de dos quejas ante el Instituto Nacional Electoral y cuatro más, cuatro quejas ante el Instituto Electoral de Guanajuato. Entre las irregularidades que están señalando está la destrucción de propaganda sufrida por el PRI en Irapuato y en San Miguel de Allende. Y también se denuncia el condicionamiento de apoyos sociales en el noreste del Estado pidiendo el voto a favor del PAN. Esto dijo el funcionario periodista José Arracho. Aquí la ley ya ante FEPAD, ya se organizó, inclusive tenemos una detección que es todavía más latente. Hay cosas que no podemos decir por cuestión de investigación, pero en el noreste del Estado hemos detectado que están operando, condicionando programas de calentadores solares a comunidades marginadas o que tienen necesidades precisamente. Entonces, ya ante FEPAD ya se presentaron dos denuncias penales. Hemos presentado cuatro quejas por precisamente destrucción de Anteliex, por destrucción de Bardas y hemos presentado dos quejas ante la Comisión de Radio y Televisión del INE respecto a spots publicitarios que están prohibidos por la ley electoral. Ya lo hemos actuado por instrucciones de la Presidencia y de nuestra dirigencia del Estado. Respecto al tema, el presidente del Comité Estatal del PRI, Santiago García, llamó a su militancia a estar alerta ante cualquier posible irregularidad a fin de que se pueda presentar la denuncia correspondiente. Estamos siendo sujetos, nuestro partido, de una guerra sucia, totalmente falto de ética por parte de Acción Nacional. Hemos detectado pintas de Bardas, despintado de Bardas, destrucción de las mismas en los municipios de Irapuato y de San Miguel Allende de manera particular. Nuestro dicho lo sustentamos con fotografías y con videos que vamos a presentarles a ustedes. Encelaya no es un partido político, sino un líder de comerciantes, Juan Sotelo Vega de la Unión...